Su mirada clara, su cabello oscuro, cintura delgada la quiero, lo juro Su carita tierna que vuelvo a lo dudo, su sonrisa eterna, corazón impuro La quiero de vuelta y no estoy seguro, cuanto más dure este amor tan puro Para olvidarla creo que ya tengo apuro, que para olvidarla creo ya tengo apuro Su mirada clara, su cabello oscuro, cintura delgada la quiero, lo juro Su carita tierna que vuelvo a lo dudo, su sonrisa eterna, corazón impuro La quiero de vuelta y no estoy seguro, cuanto más dure este amor tan puro Para olvidarla creo que ya tengo apuro, que para olvidarla creo ya tengo apuro Me falta honestidad y me sobra la labia, me falta la calma, creo que es pronto de rabia Mujeres como tú ya me he topado con varias, pero ninguna se ha vuelto tan necesaria Para formar parte de mi vida diaria, la dejaré ir y voy a necesitarla Le juro a mi amigo que no dejo de pensarla y me conformaré tan solo con extrañarla El error fue mío porque preferí la calle, le dejé de dar amor a ellas ¿Dónde está el detalle? Si quieres búscate otro hombre que nunca te falle Si no quieres que te busque o si prefieres que me calle No sé, no estoy seguro, ya me estoy volviendo loco Le dije espera tantito, mami aguanta solo un poco No quisiera verte nunca abrazada en brazos de otro Se cumplió lo que temía, por eso ya sigo roto Sigo, sigo, sigo roto Pero qué le puedo hacer Ya me estoy volviendo loco Necesito tu querer Me tienes sin pendiente lo que digan los demás Solo trato de olvidarte y dejar el pasado atrás Si no te importa quedarte, no me importa si te vas ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si no estoy ella se va Y si me quedo no se quedará Porque se va cosas que te tenía que decir Y ahora que no te tengo te las cantaré en el mic Quisiera poder amar pero sin saber sufrir O saber amar pero sin poder sufrir No sé por qué sigo aquí Solo quiero ser feliz Su mirada clara, su cabello oscuro, cintura delgada La quiero, lo juro Su carita tierna que vuelva, lo dudo Su sonrisa eterna, corazón impuro La quiero de vuelta y no estoy seguro Cuanto más dure este amor tan puro Para olvidarla creo que ya tengo apuro Que para olvidarla creo ya tengo apuro Su mirada clara, su cabello oscuro, cintura delgada La quiero, lo juro Su carita tierna que vuelva, lo dudo Su sonrisa eterna, corazón impuro La quiero de vuelta y no estoy seguro Cuanto más dure este amor tan puro Para olvidarla creo que ya tengo apuro Que para olvidarla creo ya tengo apuro Llegan los recuerdos, me pongo contento Luego me acuerdo de que no te tengo Y ahora cómo olvido todos los momentos O cómo borrar todo lo que yo siento Tú dime cómo borro todo lo que yo siento Excel Villegas, mami